¿Qué tal cineastas? Aquí su director JP y bienvenidos a un domingo de películas domingueras y la película de las que les voy a hablar y les voy a dar unos datos curiosos es 2012. Antes de que empiece el vídeo suscríbanse al canal, denle like y bienvenidos a Segunda Toma. Y como costumbre empecemos con la sinopsis. Un escritor fracasado intenta llevar a su familia a un lugar seguro, mientras que el mundo se desintegra bajo el efecto de una serie de cataclismos. Y ahora sí, la película se recomienda para personas arriba de 15 años, una película entretenida que tiene mucha acción. Y bueno, ahora sí pasemos a los datos curiosos. La teoría del fin del mundo surgió de una idea occidental, no maya como todos pensábamos. Los mayas insistieron en que el mundo no se iba a acabar en el 2012. El mito del fin del mundo moderno se vio reforzado por varias razones aparentemente científicas para un desastre, incluido el cambio de polos, una alineación galáctica, el calentamiento global, el enfriamiento global o una nueva era el hielo. Ninguno tenía ninguna base en la ciencia respetada. La película fue censurada en Corea del Norte, ya que la fecha que ponía de título a la cinta coincidía con el 100 aniversario del nacimiento del primer gran líder, Kim Jong-chun. ¿Parece que equiparar el cumpleaños con el fin del mundo no le pareció adecuado al gobierno del país? Fue tal la persecución que muchas personas fueron arrestadas por ver versiones piratas de la cinta. Esto me da risa porque me imagino que tú estás viendo una película que descargaste pirata y llegue la policía a llevarte a la cárcel porque casualmente coincide con el aniversario 100 del primer gran líder. Como que no me da mucho sentido, pero bueno, se me hace un poco exagerado, pero está bien, está bien, se respeta. Para crear un evento alrededor de la película, algunos cines programaron el estreno del filme a las 20 horas y 12 minutos. Además, mientras que en la película podemos ver cómo la ciudad de Nueva York se inundaba en verano del 2012, cuando llegó el verdadero 2012, la ciudad de los lascacielos fue inundada por el huracán Sandy. Que, a pesar de esto, fue una simple casualidad. A pesar de que el gran desastre anunciado por el calendario maya ocurría durante el mes de diciembre del 2012, la preproducción de la cinta decidió cambiar la fecha para ahorrar en el departamento de arte. En el filme, la película El fin del mundo llega en verano y esto se tuvo que hacer así para que el equipo de producción no tuviera que decorar todo con los objetos navideños. Durante una entrevista para el USA Today, el director de la película, Roland Emmerich, comentó que esta sería su última película sobre desastres naturales. Él dijo en la entrevista, me dije a mí mismo que haría una película más sobre desastres, pero tendría que ser la película de los desastres, así que lo di todo. Según esto, iba a ser su última película de desastres. Pero a pesar de esta promesa, el director acabó dirigiendo, años después, una secuela del Día de la Independencia. Que, pues, es una cinta de desastres. A lo largo de la película, la cinta contiene muchas referencias bíblicas. Al final vemos la inundación parecida a la que sufre Noé en el libro sagrado. El hijo del protagonista se llama Noa, que en español significa Noé. El barco donde actúa el padre de Adrián se llama Génesis. La humanidad es salvada gracias al uso de arcas. Y así, al final, se pueden ver varios animales embarcando las arcas. En pocas palabras, más o menos, tiene referencia a Noé y las arcas, porque se pueden ver los animales entrando, que iban a salvar a ciertas familias. Entonces, más o menos, más que nada, a citas bíblicas se refiere a la historia de Noé. En la escena en la que el personaje John Cusack alquila un avión, paga al piloto dándole su reloj. Según Jackson, es el regalo que su jefe le dio cuando pensaba que iba a ser alguien en la vida. Si prestamos mucha atención y podemos ver de forma detenida, podemos notar que el reloj es un Classic Pilot Mark 16, valorado de unos 3.000 dólares. En la película podemos ver a un personaje que representa la figura de Arnold Schwarzenegger como gobernador de California. Pero en su lugar, en 2012, el protagonista de Terminator ya no era el representante de Los Ángeles y del Estado de Los Ángeles, y su legislatura terminó en el 2011, algo que no supieron prever los cineastas de la película. Algunas de las escenas que estaban inicialmente en la película no sobrevivieron al montaje final del director. En un principio, Harry Helmsley sobrevivía en la historia, llamando a su hijo Adrian mientras viaja a bordo de una de las arcas. Otra de las escenas de Adrian que se perdieron en el camino mostraba que el personaje el personaje, noqueando a Oliver Platt. Por suerte, esta parte de la película sí llegó como material adicional en la edición de Blu-ray. Mientras que en la película podemos ver a un Papa muriendo, en el guión original se describía de manera explícita la muerte del Papa Benedicto XVI. Esto fue considerado tan ofensivo que se mostró un Papa neutro en la cinta. No sabemos si esto influyó, pero el Papa Benedicto acabó rechazando el cargo dos meses después del solisticio de invierno del 2012. Y bueno, esto fue todo por hoy. Déjenme en los comentarios qué opinan de esta película, si ustedes de verdad pensaban que en el 2012 sí se iba a acabar el mundo, decían que era una mentira, o si se basaron en los mayas y en qué tradición se basaron para decir esto del fin del mundo. Déjenmelo en los comentarios, quiero saber sus ideas. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y por vernos. También déjenme en los comentarios cómo pueden ser mejores los videos, de qué películas les gustaría que hablaran los próximos videos y darles unos datos curiosos. Y nos vemos en la próxima. Antes de que se termine, no se olviden de compartir el video y suscribirse al canal. Y muchas gracias. Gracias.